Esto está grabando... ¡Yepa! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan, al aparato, en el aeropuerto ¡Yepa! de Barcelona. Por cierto, muchas cosas que contaros, ya vamos estresados, nos vamos para Argentina por la mañana. Pedazo de fictro de reunión en Gáez, acabando de cerrar todo el tema de las becas de Persigue Tus Sueños, que si aún no habéis participado tenéis el link aquí abajo. Pero antes, hoy, sorteaken la bici del Ironman de Lanzarote. La bici del Ultraman de Hawái. La bici del Ironman de Hawái. Se sortea por segunda vez porque la persona que la ganó cuando acabó su proyecto dijo San Juan, pa' ti, la devuelvo pa' que la puedas volver a sortear y alguien la pueda disfrutar. Pero antes, ayer estrenamos el Doku de la Madrid-Lisboa. Dejo el link aquí porque os está encantando, Madafakás. Nos queda lo más duro de la etapa, pero tenemos nueve horas de corte. Si logramos hacerlo en unas seis, quiere decir que guardaremos tres de margen y que luego prenderemos siete y medio para Cedillo. Con tres de margen son diez y media. Es tiempo absolutamente de sobras para hacerlo. Y si nos hace falta, después de treinta y cinco o cuarenta horas pedaleando dormir una hora, lo podríamos hacer. No soy muy optimista en cuanto a lo de dormir, así que de momento a tirar hasta que el cuerpo aguante, a hacer esta sexta y a intentar enganchar con la séptima, que es la puta etapa de la muerte, por lo que representa para mí, por lo que me ha pasado en ella, por lo difícil que es y porque estaremos como putos zombis vivientes. Pero fácil no nos dijo a nadie que sería. Así que esta puta carrera aún nos debe mucho. Ya ha llegado el momento de ir a cobrarla. Mira, mira, mira. Oye, Horacio. Dímelo. ¿Qué tal? Ibas a Rueda, ¿no? Yo iba a Rueda, iba a Rueda y jugaste. ¡Coño! ¿Zugaste? ¿Zugaste? ¿Pero qué haces aquí, tío? No me digas, tío. Somos muy pobres. ¿Pero por qué? ¿Qué hora te marca la cámara, tío? Las diez de la mañana. O sea, las diez de la mañana, jugaste y duchado con la maleta hecha. Porque claro, tu hora de despertarte normalmente son las doce y media del mediodía. A ver si no entendemos nada, tío, coño. La hora de levantarse no existe. O sea, hay que levantarse sin sueño. Lo que diga el cuerpo, un día es las doce y media, las once y cinco, las once y tres. Debajo de las once empezamos a ser muy pobres. Ya, ya. Bueno, que la gente no se piense que es que tú no haces nada. Es que tú curras por las noches. Que eres un murciégalo. Mira, yo llevo toda la vida trabajando. De hecho, ahora también estoy trabajando, ¿sabes? Pero... No, pero me siento activo, ¿eh? Para estar fuera de... De tu zona de confort, ¿no? ¿Cómo tienes el escroto? No, va, va, que es un vídeo serio. No empecemos ya con marranadas, ¿eh? O sea, yo creo... Chéntate que esto ya está grabando. A ver qué te parece. A mi vera. A ver. A ver qué te parece, Gallo. ¿Estás correcto o no? Ya vamos más de tiempo. Mira, una ensalada por aquí. Y hoy he pecado. Me estoy tomando un bocán. No, no, hoy he pecado no. Y, eh, y tiene escondido esto. O sea, pero que son almendras, unas almendritas. Al horno. No, no, esto... No llevan sal. No, no, se llama excusa esto. O sea, con el tema... La palabra almendra cuena sano y tal. Pero es una excusa. Es una porquería, sí. Es una almendra frita y tal. Vale. Y el tema... Al horno. Barry, no, Barry no me lo dejaría pasar. Eso es marketing, eso es marketing. Baja. Mira, el tema es el siguiente. Zugasti... Pero mira, lleva queso de cabra. Hombre, lo pillo por eso. Ah, y eso está bien. Hombre, a ver, cuando un bicharraco en dos días no ha comido nada, yo creo que una ensalada a las 10 de la mañana, bien, ¿no? Oye, vamos a presentar el vídeo del día. Nos vamos con este señor argentina a Transcumbres por equipos a liarla muy gorda y vas a... ¿Tú crees que podrás seguirme la rueda? Eh, no, porque será muy difícil aguantarte detrás. Yo creo que no me aguantaré y me iré para adelante. El día de hoy, antes de irnos con este señor que cada día habrá vídeo, habrá sorteos de mallots, etcétera, instagram.com barra i b zugasti, vayan informándose de la cosa. Coño, que sorteo una bici, tío. ¿Otra? Una es la misma. ¿Qué dices? Cannondale Slice de 2013, la que utilicé en el Ironman de Lanzarote con mi hermana y la que utilicé en el Ultraman de Hawái. ¿Cuál es el tema? La sorté justo hace un año. La ganó Samu Cortajarena. Y el tío dijo, yo tengo un reto que es un Ironman contra el cáncer. Oye, cuando acabe mi reto, esta bici te la devuelvo para que la vuelvas a sortear. Con dos cojones. O sea, es un súper gallo este tío. Es una bestia parda. Las redes de Samu aquí abajo. Bueno, al que le toque ahora no tiene la obligación de hacer eso tampoco. No, no, no. Pero lo puede hacer. Lo puede hacerlo. Además, es cierto que para su reto la bici no llegó a tiempo, yo le presté la mía. O sea, Cannondale, Gas, Slice. Slice, 2013. Sorteazo. Es un pepinaken, eh. Hombre, ya empieza, 2013 empieza a ser vintage, que tiene ese punto también, ¿no? No, esto. Sí. Oye, Samu, de verdad, muchas gracias por colaborar de nuevo en que alguien pueda ahora ya por fin disfrutar esta bici para su reto. ¿Cómo hay que hacerlo? Muy fácil. Instagram.com barra Valentí San Juan. Dejo el link aquí abajo a la foto que he subido donde pone sorteo bici. Hay que darle un like a esta foto y en ese like hay que dejar un comentario diciendo ¿para qué la queréis? Que sea algo serio, que no me digan... Ah, es que la quiero para venderla por piezas. Bueno, igual gana ese, pero quizá no. Hombre, yo creo que habrá mano negra de Zugasti, el que ponga ese al palco. O sea, que queremos gente guapa. ¿Puedes? ¿Quieres hacer de mano inocente? Me encantaría. Venga. Sería guapo. Venga, el ganador de todo esto... Pero sea con papeletas o bolas calientes o con la chantio. Hombre, a ver, yo creo que tendrá que ver un poco con lo que deje la persona, ¿no? ¿O no? ¿En YouTube esto? No. ¿A dónde es esto? Estoy jodiendo el vídeo, tío. No me escuchas, tío. No, ¿veis que Argentina...? Instagram.com barra... Ah, Instagram, coño, si es lo mío esto. Lo que yo hago, las fotos. Valentí San Juan. Vale, vale, vale. Es solo de las fotos. No, no, vale, pero en Valentí sobre todo. Exacto. No, tío, no me toques los cojones. ¿Qué pasa? No. ¿Vas estresado? No, el tema es que yo soy un tío perfecto y desde que me he juntado contigo me están pasando cosas que no me molan. ¿Qué te ha pasado, a ver? ¿Qué te ha pasado, Zogasti? Hemos cometido el mismo fallo. Sí. De juvenil. iPad en la maleta, ordenador en la maleta, a dar la vuelta otra vez al ruedo, aquí en el control de seguridad. Después pierdes el pasaporte. Luego pierdes el pasaporte, se te cae el móvil. Se te cae el móvil, la llamada aquella que nunca tiene que llegar en el momento justo. Dos llamadas en el momento justo. Dos, dos. Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Pero eso es porque no están colganderos o qué? Juegos de colibrí, tío. Aparte, hoy tengo frío porque ayer no comí nada, porque al menos es más este modo cactus, y hoy tampoco. Hoy me he bebido agua con gas. Llevo un litro de agua con gas. O sea, a ver, nos falta... Peso 61,8. O sea, vengo... Escúchame. Vengo en el momento justo para que lo des todo. Aparte, tú vienes de pretemporada, de la gira aquella, ¿no? Sí. Claro, yo llevo una semana que prácticamente no he podido entrenar ni nada, ¿eh? O sea, ¿cómo va a ir eso? ¿Te voy a reventar o qué? No, no, tú descojónate ahora. Yo vengo en plan, ¿en serio, eh? Sí, sí, claro. O sea, vamos a mirar el esoto cada día, vamos a aplicar la práctica del entreno del día, de la teoría... A la práctica. A la práctica de transcumbres con Valentín San Juan. Va, vamos que... No hay que hacer el... No, porque hay que editar el vídeo, subirlo y el cierre del vídeo va después. Cuando se hace. Ah, vale, 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 perfecto. Venga.